de la mañana, 38 minutos, dábamos a conocer precisamente que ayer la situación se complicó en San José Pinula, exactamente porque se ha reiniciado el servicio de transporte extraurbano que va de San José Pinula hacia la ciudad de Guatemala, antes les exigían 10 mil quetzales semanales, pero sabe usted, a partir de esta semana ya les exigen 30 mil quetzales semanales los extorsionistas para poder operar, por supuesto que el gremio está sumamente preocupado, alarmado, lo que tenemos en estos momentos en pantalla son las imágenes de cómo están intentando movilizarse los vecinos de San José Pinula para acudir a sus trabajos en la ciudad de Guatemala, están utilizando todo tipo de transportes, mototaxis, están utilizando tuk-tuk, están utilizando también pick-ups, taxis, de estos taxis también colectivos, sistema por medio de aplicaciones que hay muchos ahora, así que esta es la situación que están viviendo en estos momentos, el segundo día sin buses en San José Pinula, de hecho los transportistas de transportes Josefina mencionaban que están muy preocupados por la situación y temen no solamente por la vida de ellos, de los pilotos, de los ayudantes, también de las personas que pueden ser en algún momento víctimas de cualquier atentado. Tenemos declaraciones, nuestras cámaras presentes en el punto, uno de los vecinos conversó con nosotros, esto fue lo que nos dijo. Caballero, ¿cómo le afecta a usted el paro de buses en Ruta Josefina de San José Pinula? Pues nos afecta demasiado porque fíjese usted que ahorita no hay transporte, nosotros tenemos que estar pagando el doble del pasaje y uno va a trabajar, va a ganar lo poco que va a ganar solo para estar pagando a los cojeres de los buses que está llevando, pues, de los taxis, ¿verdad? Entonces sí nos afecta demasiado. ¿Cuánto está cobrando un taxi? Fíjese que le está cobrando entre 25 y 30 gitzales para allá, plazantivo. Nos afecta en gran manera, tenemos que pagar el doble, eran parte de las declaraciones de este vecino y de hecho los transportistas de las rutas de San José Pinula hacia el centro de la ciudad de Guatemala decidieron ayer paralizar las labores debido a que los extorsionistas les están triplicando la cuota de extorsión. Mencionábamos, antes pagaban 10 mil quetzales, ahora tienen que pagar 30 mil quetzales, oiga, semanal para poder circular este reporte. Transportistas de las denominadas rutas Josefinas que del municipio de San José Pinula se dirigen hacia la ciudad de Guatemala paralizaron actividades luego de recibir llamadas intimidantes de un grupo de extorsionistas, indicándoles que si no pagaban la cuota requerida, acabarán con la vida de los operadores del transporte. Según se conoció, los transportistas pagan 12 mil quetzales de forma semanal para que los buses de la mencionada ruta no tengan problema a la hora de trabajar. Sin embargo, la tarde de este miércoles fueron sorprendidos con una llamada en donde de forma amenazante se les indicaba que el pago sería de 30 mil quetzales y si se negaban a cumplir con la extorsión, sus vidas correrían riesgo. Ante ese temor, pilotos ayudantes e incluso propietarios decidieron paralizar labores y solicitan a las autoridades que les puedan brindar seguridad. Los transportistas de San José Pinula afirman que en menos de ocho años los extorsionistas le han quitado la vida a ocho de sus compañeros. Los 80 buses que laboran para la ruta se encuentran varados y no saldrán a las calles hasta que puedan negociar con los extorsionistas o bien cuando se sientan seguros y protegidos por las fuerzas de seguridad.